Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece un hombre tenía dos hijos? Se acercó primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, el primero. Jesús le dijo, Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevarán la delantera en el camino del reino de los cielos. Porque vino Juan a vosotros, enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, no recapacitáisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Hoy, mis queridos hermanos, de nuevo, el Señor nos hace un llamado a la conversión. A desandar el camino malo. Y lo pone en esos términos de los dos muchachos. Le dice al primero, Hijo, ve a trabajar en la viña. No quiero. Pero se arrepiente y va. En cambio el otro, Voy, Padre. Pero no fue. ¿Qué quiere el Señor de cada uno de nosotros? Que recapacitemos. ¿Qué camino estamos andando? Que cada uno revise su vida. Si está andando por el camino que a Dios le agrada o no. Si vive en la mentira, en la infidelidad, en el adulterio quizás, en la deshonestidad, en la pereza, en la negligencia, para cumplir a cabalidad con los deberes. Si su vida realmente hoy le agrada o no al Señor. Si mi vida le agrada o no al Señor. Hay que dejar de lado, mis queridos hermanos, todas esas actitudes erróneas, equivocadas de nuestra vida. Que a veces nos hacen creer que obramos por libertad. Pero en cambio estamos siendo esclavos de nuestras propias pasiones, de nuestro propio orgullo, de nuestra propia soberbia. El soberbio no reconoce su pecado, no reconoce que negándose a Dios está alejándose de la gracia. No reconoce, no reconoce que necesita de Dios. En cambio el humilde reconoce sus fallas, sus equivocaciones, reconoce lo que no está bien. El humilde acepta la corrección fraterna de los demás. El humilde se sabe necesitado de Dios. Se sabe necesitado de Dios. Pidamos la virtud de la humildad hoy, mis queridos hermanos, para reconocer nuestras fallas, nuestras equivocaciones. Para dejar de obrar mal y aprender a obrar bien. Para vivir la vida de tal manera que le agrade al Señor. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.